hola como están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcel es una compra que realicé en la tienda de wall green aquí les voy a compartir algunas ofertas que realicé aquí estos productos del software están a 4 dólares con 99 centavos y cuando compras dos se te estará imprimiendo una catalina de 5 dólares entonces así compré el dos productos son 4 con 99 por 12 mismo total de 9 dólares con 98 para eso hay un cupón digital del 2 dólares en la compra de un producto ya sea para este o el iris sprint como sea es el mismo cupón entonces sería menos 2 dólares del cupón queda pagar 7 con 98 me regresan los 5 dólares me queda 2 dólares con 98 a tan solo un dólar 49 centavos por lo cual no se me hizo un mal precio de aquí estos productos los aus y están a 3 dólares y en la compra de dos productos se te estará imprimiendo una catalina de 4 dólares entonces ya saben si quieren más catalina necesitan hacer diferentes transacciones entonces están así a 3 dólares por los 12 mismo total de 6 dólares hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de los dos productos me quedo a pagar 3 dólares me regresan los 4 dólares y esta compra me queda gratis con una ganancia de un set de un dólar de aquí los de gris no están regresando nada pero hay un buenísimo cupón estos productos está compra uno al otro te lo llevas a mitad del precio está a 6 dólares con 79 centavos el otro está a 3 dólares con 39 centavos mitad de precios el mismo total de 10 dólares 18 centavos hay un cupón digital de 7 dólares 50 centavos en la compra de los dos me quedo a pagar 2 con 68 entonces si se los divide entre los dos productos me queda tan solo un dólar y 34 por lo cual pues también no se me hizo un mal precio de aquí los crees estos productos están hay otras ofertas que también es la misma de esta pero aquí ahora sí que estaba yo pensando que si se me imprimir ahora sí que la catalina porque éste es en la compra de dos regresan cuatro y estos en la compra de dos regresan cinco dólares entonces estos productos están a cuatro dólares compré dos se me hizo un total así de ocho dólares para eso hay cupón digital de tres dólares en la compra de los dos productos me quedo a pagar cinco dólares me regresaron los cinco dólares de la catalina y estos me quedan completamente gratis ya saben que aquí pues éste pueden pagar con puntos yo este supuestamente había hecho una sola transacción que voy a pagar ahora sí que todos juntos ahora sí que todo junto en puntos pero aquí como los puse un poco separado la muchacha me los cobró ahora sí que separados como sea pues ahora sí que pagué con puntos aquí les enseño me recibo aquí compré los de gris aquí compré uno aquí está la otra mitad de precio aquí compré los estos los us y como se llaman entonces así están aquí están aquí están los dos cupones que se me descontaron aquí era pagar seis con dos roles cinco dólares entonces sublo fue lo que me regresaron de aquí en la otra compré este los crees están a cuatro dólares ocho dólares por los dos los soft swap están a 4 con 99 9 48 por los dos aquí yo había metido una cremita porque estaba yo pensando que iba yo pagar iba yo rolar 20 dólares en puntos por todos los productos pero ahorita haciendo mis cuentas no todos modos no iba yo a pagar este porque me iban a faltar como unos 88 centavos algo así se mal mis cuentas y les digo aquí están los cupones el de tres dólares de los crees y el de dos dólares del soft swap aquí esto lo que me va a quedar a pagar aquí yo rolé 10 dólares no regresaron nada si ustedes estuvieran ahora sí que un per pues estaría mucho mejor este ahorita pues ya tiene tiempo que ya no se me ha imprimido y este y tampoco ya no me han dado cupones ahora sí que también del ver pero digitales si me han dado pero al gastar este como hacer diferentes transacciones después de terminar las ya me iban a dar puntos pero todo eso pero quería aprovechar ahora sí que no tengo muchos puntos tenía yo 20 dólares bueno ya dicen nuestras acciones utilicé 10 y la otra 5 y pues ya me quedé con estas catalinas y pues en esta ocasión pues rogando que las máquinas pues estuvieran prendidas por lo cual en esta ocasión pues si funcionó bien y eso sería todo lo de mi compra o aquí este les digo lo de las los de las crees les digo aquí se me imprimió bueno este para las ofertas no sé si son de estas sí pero no son estas o para la otra sí creo que sí esta semana aquí están todos los productos que están calificando pues también están los crees pero les digo esta es otra oferta porque aquí en la compra de dos regresan cinco y creo que es la misma pero diferentes pastas que están calificando que también están marcadas que que al comprar dos regresan cuatro y en esta como regresan cinco pues es diferente y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios bendiga regaló la descripción a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye